Muévete nena Así, me mueve tu cintura así Y quede tus caderas así Moviendo las caderas, moviendo las cinturas Todos bailando y van Muévete nena Este es el ritmo caliente que te hará gozar Sacúdete negra Y quiebra tus caderas con este compás Elipse ya llegó Y te pondrá a gozar con este ritmo Elipse ya llegó Y te pondrá a gozar con este ritmo Y ahora todo el mundo Con las manos arriba Que se viene el meneaíto ¡El meneaíto! Saltito pa' adelante Y saltito pa' atrás Mené las cinturas Todos sin pan Así Mené para abajo así Mené para arriba así Saltando Muévete nena Este es el ritmo caliente que te hará gozar Sacúdete negra Y quiebra tus caderas con este compás Elipse ya llegó Y te pondrá a gozar con este ritmo Elipse ya llegó Y te pondrá a gozar con este ritmo Y ahora todo el mundo Con las manos arriba Que se viene el meneaíto ¡El meneaíto! Y saltito pa' adelante Y saltito pa' atrás Mené para abajo así Mené para arriba así Y ahora por última vez Todo el mundo A bailar el meneaíto ¡El meneaíto! ¡El meneaíto! Y saltito pa' adelante Y saltito pa' atrás Mené las cinturas Todos sin pan Así Mené para abajo así Mené para arriba así Te gustó, ¿verdad?